¿Qué es la Cámara de Comercio de Arauca? 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 Claro que sí, necesitamos mostrar Arauca, necesitamos que todas las personas que vengan sean unos multiplicadores de esta bella región, dejar de lado esa estigmatización que tienen de Arauca, que piensan que se bajan del avión y temas de seguridad los van a afectar. Eso no es así. Son unos presidentes que hacen parte de la Junta Directiva de Confecámaras, entonces es un evento muy, muy importante. Va a estar también el presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, el doctor Ovidio Claro, el doctor Manuel de la Cámara de Comercio de Barranquilla, el doctor Luis Fernando de la Cámara de Comercio de Cali. Y bueno, varios presidentes de cámaras de comercio o sus delegados que son los vicepresidentes o directores de los clústeres de turismo a nivel nacional.